Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Marofolk. Si no conoces el canal, te invito a que pases por los videos para que veas de qué se trata. Dale. Comencemos con el video de hoy. ¿Sabías que en Argentina, el primero de agosto, es común y es tradicional beber caña con ruda? ¿Y alguna vez escuchaste aquel dicho que dice, julio los prepara y agosto se los lleva? Para poder entenderlo mejor, entonces vayamos desde el principio. El primero de agosto es el día de la Pachamama, día de la madre tierra. Y en relación a esta fecha tan importante, en nuestro país, es típico beber caña con ruda. Dicen que el ritual de beber caña con ruda nació en el litoral y en el norte de nuestro país y que hoy en día es celebrado en toda la Argentina por completo. Es una forma de agradecimiento en el día de la madre tierra por el trabajo, la salud y el amor. La Pachamama es la principal deidad femenina de las comunidades andinas, descendientes del antiguo imperio inca. Es por eso que el ritual de la caña con ruda también se celebra en Perú, Bolivia y Paraguay. La fiesta de la Pachamama comienza el primer día de agosto y dura todo el mes. Pero, según la tradición, dice que el primero de agosto hay que cumplir sí o sí con el ritual de tomar caña con ruda. Y esto es importante. Dicen también que si no llegaste a tiempo a prepararla, tenés la posibilidad de hacerlo hasta el 15 de agosto para que tenga el mismo efecto de buena suerte en los negocios, la salud, el amor. Por eso vayamos a ver cómo se prepara la caña con ruda. Dice que la caña con ruda es la mezcla de caña blanca o ginebra con hojas de ruda macho. Lo que tenés que hacer es, en una botella limpia de vidrio transparente, poner caña o ginebra hasta 3 cuartos de su capacidad. Luego, agregar hojas o ramitas de ruda macho que se consiguen en verdulerías o viveros en formato de plantines. Tapar la botella y dejarla macerar en un lugar oscuro y fresco. Cuanto más tiempo, más sabor a ruda tendrá, porque el alcohol irá extrayendo los aceites de la planta. La caña con ruda se conserva de forma segura por un año como mínimo. Dicen que es normal que la rama o las hojas vayan perdiendo su color verde intenso, así como que la caña se vaya volviendo color ámbar. Se toman ayunas para limpiar el cuerpo, tanto físico como espiritual, de todo lo que se quiere dejar atrás. Se sirve en un vaso y dicen que se puede tomar entre sorbos, 7 sorbos o de un solo trago. Y ahora sí, como dice nuestra tradición, que desde hace mucho tiempo se realiza en nuestro país, caña con ruda, un sorbito. Ahí está, para purificar el alma y ahora un poco para la pacha. Sí, pacha muchas gracias por todo lo que nos das. Luego de beber, se acostumbra a echar un chorrito en la tierra, puede ser una maceta también, para considerar a la pachamama. Y dicen que hay que decir, cusilla, cusilla, que en aymara significa, ayúdame, ayúdame. Cuentan también que el ritual de la caña con ruda, consta en cavar un pozo que no sea muy profundo en el patio, en el jardín, parque o incluso en una maceta grande. Luego colocar una hollita o cuenco de barro con papa, choclo, maíz, más hojas de coca, también puede ser de romero o de ruda. Un chorrito de caña u otro aguardiente y algún cigarrillo o saumerio prendido para espantar a los malos espíritus. Pero volvamos al principio del video. ¿Qué significa julio los prepara y agosto se los lleva? El dicho data de los pueblos originarios de Latinoamérica, quienes justamente instauraron que para alejar los males del invierno hay que tomar en ayunas tres tragos de caña con ruda. Esto significa a que cuenta la historia que en el octavo mes del año se producía la mayor cantidad de pérdidas de cosechas y de muertes, ya sean personas o animales, a causa del frío y de las lluvias. Por eso, según el dicho, se considera que en julio la muerte prepara a aquellos que van a fallecer en agosto. Ante esto, y para atraer salud, suerte y alejar a la muerte, los indios guaraníes fomentaron el uso de la ruda macho, que evita los parásitos, el malestar estomacal, el ardor y la irritación de picaduras de bichos y alimañas. Desde esos tiempos, la caña con ruda es una medicina casera, que se puede tomar para curar malestares estomacales y circulatorios durante todo el año. Se la suele preparar el primero de julio para beber un mes después. También se puede hacer un año antes para tomar durante todo el mes de agosto. ¡Gracias!